La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres con Red oficializó un nuevo registro de muertos y desaparecidos a raíz de la última erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio. El reporte oficial confirma 332 personas reportadas como desaparecidas y 113 muertos. Además, las autoridades detallaron las acciones que han concretado en la Zona Cero. Está coordinado por una mesa multisectorial en la cual están compuestos todos los ministerios, forman parte de esa multisectorial a través de cada una de las rectorías que tiene cada uno de los... El Ministerio de Educación confirmó que en las próximas horas se restablecerán las clases en los municipios afectados por la tragedia y así 9.000 niños volverán a las aulas con una reprogramación de sus actividades para que puedan cumplir con sus clases. Empezaremos clases el 9 de julio. Es una organización enorme del propio Ministerio de Educación. Mientras tanto, los sobrevivientes insisten en buscar por sus propios medios a sus familiares que quedaron atrapados bajo el material tóxico que derramó el Volcán de Fuego. Se conoció que la Unión Europea reorientará 17.4 millones de dólares para ayudar en la reconstrucción de las comunidades afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.